Siga con mi Medio Oriente querido Siembra TV más cerca de ti Siga conmigo 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 Es un programa muy interesante, además vimos en la introducción la canción Jerusalén es nuestra, la casa que tenemos en Jerusalén es nuestra y regresaremos a reconstruir a Jerusalén. En esto ya llevamos años de lucha buscando algo simple de tres palabras que es la paz y esto le ha costado grandes destrucciones a este país o a estos países del Medio Oriente, tanto a Israel, tanto a Palestina y hoy se reclama con urgencia por favor el Estado palestino, fronteras precisas que pueda vivir en cordialidad en Sanapaz con su resto de vecinos, específicamente con la gente de Israel. Gaza sigue con su muerte, con sus hospitales destruidos, con su escuela y universidad y el mundo mira y uno dice que tanto miramos, miramos la destrucción, la muerte de los niños y las mujeres, donde está la humanidad, donde está esa cosa llamada humanitaria que las tenemos muy adentro. Esto tiene consternado a las sociedades humanitarias del mundo que hoy reclama un cese al fuego. Sander, el senador de Estados Unidos, reclamó airadamente que también fue precandidato presidencial en la época de Obama, declaró algo interesante para esta guerra y creo que tenemos algo sobre lo que dijo el senador americano, norteamericano, Sanders. Adelante, bienvenida doctora del programa. Buenas tardes, noches, bienvenida a su programa en el Derecho de Vidas y como dices tú, vamos a hablar un poco sobre lo que dijo Sanders al respecto. En un mensaje de video publicamos a su cuenta en la red social X Sanders, de descendencia judía, fustigó al primer ministro israelí, Benjamín Midanjay, por acusar de antisemitas las protestas en apoyo a Palestina que han proliferado en los campos de muchas universidades estadounidenses en protesta por el genocidio israelí en la Franja de Gaza. No, señor Netanyahu, no es antisemita ni pro jamás. señalar que en poco más de seis meses su dominante extremista ha matado a 34.000 palestinos y herido a más de 77.000, el 70% de los cuales son mujeres y niños, subrayó el senador por el estado de Perú. El político estadounidense hizo hincapié en que no es antisemita. Señalar que los indiscriminados bombardeos israelíes han destruido completamente más de 221 mil viviendas en el plave palestino, dejando a más de un millón de personas sin hogar y que el gobierno israelí ha destruido la infraestructura civil de Gaza. Señaló que tampoco es antisemita darse cuenta de que el régimen de Israel ha aniquilado el sistema de salud de Gaza y destrozado sistemáticamente las 12 universidades y 56 escuelas de la Franja, dejando a 625 mil estudiantes sin acceso a la educación. Dijo que los manifestantes que exigen la llegada sin restricciones de ayuda de Gaza no son antisemitas. Es interesante lo que acabas de leer y es importante que tengamos un video sobre un resumen de los derechos humanos que están poniéndole al mundo un video de qué pasó y qué es lo que hizo Israel esa destrucción masiva de hospitales, universidad y la muerte, más de 34 mil muertos. Vamos adelante con el primer video, por favor. We are reaching the point of no return, where blatant disregard for international humanitarian law scars our collective consciousness. As of this morning, 283 healthcare workers in Gaza have been killed. The last two months has been the deadliest conflict in the United Nations history, with 133 of their staff members killed. There have been 212 attacks on Gaza healthcare facilities since October 7. This includes 24 different hospitals that have been bombed by Israel. Over a hundred ambulances that have been put out of service. Israel has arrested dozens of doctors. Their whereabouts remain unknown. The head of the main hospital, Shifa Hospital in Gaza City, Mohammed Abu Salmiya, has been under Israeli arrest since November 22. Many other senior doctors have continued to be held by the Israeli military for almost two weeks with no charges and no one knows their whereabouts. Rontizi Pediatric Subspecialty Hospital, bombed. Al Nasser Pediatric Hospital, bombed. Gaza's only eye hospital, bombed. Gaza's only mental health hospital, bombed. Wafa Rehabilitation Hospital, bombed. The seniors facility immediately adjacent to Wafa Rehabilitation Hospital, bombed. Al Jura Children's Hospital, targeted with prohibited white phosphorus, October 12. Indonesian Hospital, the only hospital currently operating in the north, still trying to treat patients while being bombed. Shifa Hospital, bombed. The two medical schools in Gaza, Islamic University of Gaza, bombed. Al Azar University, medical school, bombed. Médecins Sans Frontières, ambulance convoy, bombed. Red Cross ambulance convoys, bombed. Of 35 hospitals in Gaza, as of this morning, 26 are non-functional. Nine remaining only partially functional. But they are operating at more than double their capacity, with critical shortages of basic supplies and fuel. These facilities are also providing shelter to thousands of internally displaced people. Palestine Red Crescent Society yesterday announced that operations of their ambulances in northern Gaza has stopped. Due to depletion of fuel, hospital closures, it is now impossible to evacuate wounded people in the north. Instead, those patients are left to die. As of this morning, over 17,000 Palestinian people have been killed, including over 7,000 children. There are at least 46,000 people injured, thousands of whom are critically injured. There is insufficient hospital space to treat even a fraction of these patients. Massively overcrowded United Nations shelters have become havens to spread infectious diseases, including a hepatitis A outbreak, multiple meningitis outbreaks, lice, skin infections, and multiple diarrheal illness outbreaks. The United Nations Human Rights Office has declared on December 5th, the pattern of attacks that target civilian infrastructure raises serious concerns about Israel's compliance with international humanitarian law and raises the risk of atrocity crimes. There have been immeasurable numbers of violations of special protection to civilians, children, and medical personnel, and widespread violations of international humanitarian law. very sad to see how a country developed like Israel can have to end all the infrastructures of gas. bajo el argumento de que hay un grupo terrorista como Hamas Israel tiene esa facilidad de tener un grupo, un cuerpo secreto que pueda buscar los líderes, muy bien, va y lo busca y lo bombardea pero no es posible que esté bombardeando a gente civil, a niños, mujeres y acabando con hospitales, universidades, carreteras, infraestructura y algo más grave actualmente está prohibiendo la llegada de los alimentos al sur de Gaza a través de un convoy humanitario porque hay un riesgo de muerte por hambruna y eso es grave no solo para el sector de Gaza pero para el mundo entero ver como cantidad de personas que se pueden morir porque se les niega la comida, es importante despertarnos y enfocarnos sobre el problema de Gaza, del problema de Gaza pasamos a este conflicto y a la historia del conflicto reciente entre Irán e Israel Israel lanzó en la mañana de este viernes fuera local un ataque contra objetivos en Irán el canal estadounidense ABC informó que un funcionario de ese país le dijo que un misil israelí impactó en Irán y dos funcionarios estadounidenses lo confirmaron a la cadena CBS social de la BBC, por su parte medios estatales iraníes citan informes no confirmados de explosiones en la provincia central de Ifashan pero han minimizado los reportes de un ataque Israel no ha hecho ningún comentario oficial hasta el momento varios videos de Ifashan y Farhan enviados a arroba BBC Persia y publicados en su cuenta de Instagram muestran destellos anaranjados en el cielo nocturno y el sonido de lo que parecen ser explosiones y ráfagas de fuego antiaéreo Ifashan alberga una importante base aérea, un complejo de producción de misiles y varias instalaciones nucleares la Organización Internacional de Energía Atómica dijo que ningún sitio nuclear resultó dañado Muy bien, vamos entonces al primer video, al segundo video, en este caso al video de la historia del conflicto entre Irán e Israel adelante por favor En la madrugada del 13 al 14 de abril de 2024 el mundo entero observó con preocupación un ataque aéreo de Irán a Israel el primer ataque directo de su historia un ataque combinado en el que la República Islámica de Irán lanzó más de 300 drones y misiles contra Israel con apoyo de sus proxys afines en Siria Líbano, Yemen e Irak Este ataque se produjo en el contexto de la guerra entre Israel y Hamas en la franja de Gaza y en represalia al bombardeo israelí contra un edificio anexo del consulado iraní en Damasco de dos semanas antes concretamente el 1 de abril en el que las fuerzas de defensa de Israel asesinaron a 16 personas incluyendo 7 altos cargos de la Guardia Revolucionaria Islámica la Guardia Pretoriana de las Fuerzas Armadas Iraníes pero antes de seguir tenemos que hacer un repaso histórico de lo que sucede en Oriente Medio ¿Por qué Irán odia a Israel? La hostilidad entre Irán e Israel es compleja y se remonta a décadas de historia política y conflictos regionales Hay varias razones clave para este antagonismo Antes de 1979, Irán e Israel mantenían relaciones diplomáticas relativamente estables Sin embargo, tras la Revolución Islámica de Irán en la que se derrocó al Shah de Persia y que llevó al poder al Ayatolá Jomeini Irán adoptó una política exterior fuertemente anti-occidental y anti-israelí El nuevo régimen iraní empezó a ver a Israel como un Estado ilegítimo y un aliado cercano de Estados Unidos lo que lo convertía en un enemigo natural a los ojos de los líderes revolucionarios iraníes Tras el ascenso de Jomeini, Irán cortó todas las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel La ideología del gobierno iraní post-revolucionario incluyó fuertes elementos de identidad antisionista que ven al Estado de Israel como una entidad opresora en Oriente Medio Además, la retórica oficial iraní frecuentemente refleja un compromiso con la causa palestina posicionando a Israel como el principal adversario en este conflicto Irán es considerado uno de los principales enemigos de Estados Unidos también de Europa y prácticamente de todas las democracias liberales del mundo No nos ha de extrañar que, por el contrario, tenga muy buenas relaciones con China y Rusia Irán es una teocracia islámica cuyo máximo dirigente es al mismo tiempo su mayor líder religioso el gran Ayatolá Irán combina elementos de una teocracia islámica moderna con la democracia pero aunque los iraníes afirmen que son una democracia su sistema legal y su organización social están condicionados por la sharia la ley musulmana La opresión, las torturas y las ejecuciones son normales en el régimen iraní Su gobierno no es bien visto en Occidente puesto que ha financiado activamente a grupos terroristas primero a la OLP de Yashir Arafat y luego a Hezbollah en Líbano o Hamas en la Franja de Gaza También han apoyado al régimen de Bashar al-Assad en Siria y a los hutíes de Yemen en su bloqueo del Mar Rojo Este apoyo ha incluido financiación, armamento y entrenamiento lo que ha exacerbado los conflictos entre Israel y estos grupos El Departamento de Estado de los Estados Unidos considera que Irán es un patrocinador estatal activo de terrorismo y creen que los iraníes estuvieron detrás del atentado contra los cuarteles en Beirut en 1983 fue el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en Buenos Aires en 1994 Israel es el único país no musulmán en Oriente Medio y se describe a menudo como la única democracia plena en la región debido a su sistema parlamentario robusto la celebración regular de elecciones libres y competitivas y el respeto a las libertades civiles Sin embargo, esta afirmación es objeto de debate y depende en gran medida de cómo se definen y evalúan los criterios democráticos Además de Irán, el otro gran actor de Oriente Medio es Arabia Saudí un país que a pesar de ser una teocracia islámica es aliado de Estados Unidos y tiene estrechos lazos con Occidente Por supuesto, los saudíes están enfrentados a Irán Arabia Saudí ha expresado preocupación por la influencia iraní en la región y se ha mostrado dispuesta a colaborar con Israel en asuntos de seguridad Si quieres ampliar información, todo esto lo hemos contado en un vídeo que encontrarás en este canal sobre el conflicto que mantienen Irán y Arabia Saudí Irán lleva muchos años desarrollando un programa con el objetivo de fabricar un arma nuclear un gobierno que odia a muerte a Arabia Saudí, a Estados Unidos no reconoce el Estado de Israel y que, por cierto, niega el holocausto nazi provoca pavor en Occidente con semejante poder a su disposición La ambición de Irán de desarrollar armas nucleares ha sido una gran preocupación para Israel que ve cualquier potencial capacidad nuclear iraní como una amenaza existencial directa Israel se ha opuesto siempre al programa nuclear iraní incluso llevando a cabo todo tipo de acciones encubiertas para sabotearlo La decisión del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel en diciembre de 2017 marcó un momento significativo en la política del Medio Oriente Esta acción provocó reacciones airadas a lo largo de la región ya que Jerusalén es una ciudad con gran significado religioso tanto para palestinos como para israelíes Irán, que ha sido un crítico feroz de la política israelí particularmente en lo que respecta a los palestinos intensificó sus condenas tras el anuncio de Trump Teherán ha utilizado su influencia sobre grupos como Hamas que controla Gaza para aumentar la presión sobre Israel Aunque no hay evidencia palpable de que Irán controle las acciones de Hamas se sabe que provee apoyo en forma de financiación entrenamiento y suministro de armas a varias milicias palestinas Esta ayuda se ha manifestado en un aumento de los ataques y las hostilidades contra Israel desde territorios palestinos Israel, por su parte, no ha permanecido pasivo ante lo que percibe como amenazas incrementadas a su seguridad Las fuerzas de defensa israelíes han llevado a cabo numerosas operaciones en respuesta a ataques de cohetes y otras formas de agresión desde Gaza y otras áreas Además, Israel ha realizado operaciones encubiertas y ataques aéreos en territorio sirio dirigidos principalmente contra bases iraníes o convoyes de armas destinadas a grupos como Hezbollah otro aliado de Irán en la región Estas acciones forman parte de lo que se conoce como la guerra entre guerras una campaña continua de Israel para debilitar las capacidades militares de sus adversarios iraníes y sus proxys en la región Israel e Irán, aunque nunca se habían enfrentado directamente llevaban décadas librando una guerra sucia en la sombra El episodio más sangriento de esa guerra subsidiaria fue el del 7 de octubre de 2023 cuando Hamas llevó a cabo una ofensiva contra Israel denominada Operación Tormenta de Al-Aqsa El ataque comenzó con la descarga de 3.000 cohetes desde la franja de Gaza hacia la frontera israelí mientras simultáneamente se ejecutaba una incursión terrestre en la que milicias palestinas de Hamas asaltaron territorio israelí matando a unas 1.200 personas y tomando a cientos de rehenes cerca de la frontera israelí Estos ataques contaron con el apoyo de Irán Sin embargo, el gobierno iraní ha negado cualquier involucración en ellos Para conocer detalladamente lo que ocurrió en esta jornada te recomendamos que veas nuestro vídeo de Hamas ataca a Israel La matanza indiscriminada y el secuestro de rehenes desencadenó la guerra en Gaza Israel estaba legitimada a entrar en Gaza para intentar acabar con Hamas encontrar a los rehenes y devolverlos a sus hogares Sin embargo, el alto coste en vidas humanas entre ellas muchos civiles puso en guardia buena parte de la opinión internacional que acusó a Benjamín Netanyahu de desproporcionalidad Tras el bombardeo israelí contra el edificio anexo del consulado iraní en Damasco del 1 de abril de 2024 en el que siete altos cargos de la Guardia Revolucionaria Islámica perdieron la vida el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Hamenei publicó pocos días después un mensaje en hebreo claro y conciso Israel se arrepentirá del ataque contra el consulado Irán quería venganza y planeó un ataque directo acabando con décadas de contención y guerra indirecta contra Israel en un escenario geopolítico completamente nuevo e inexplorado la represalia de Irán contra Israel tardó poco en producirse los iraníes tenían que aprovechar que el gobierno de Netanyahu estaba siendo muy cuestionado por la prensa internacional ese ataque llegó en la madrugada del 13 al 14 de abril de 2024 la inteligencia israelí esperaba los ataques que se iban a producir por lo que casi la totalidad de las aeronaves y proyectiles fueron interceptados por Israel y sus aliados antes de entrar en el espacio aéreo de Israel según fuentes del gobierno israelí los iraníes lanzaron sobre Israel 120 misiles balísticos 30 misiles de crucero y aproximadamente 170 drones los drones Shaed 136 fueron los primeros en llegar con la intención de saturar las defensas israelíes no lo consiguieron ya que todos ellos fueron derribados el escudo antimisiles de Israel, el Iron Dome de nuevo vino a probar su eficacia no hubo que lamentar muertos aunque el ataque dejó varios heridos entre ellos una niña y daños leves en una base aérea en el desierto del Negev la pregunta que todo el mundo se hacía era si los Estados Unidos actuarían y es que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden días antes había sido crítico con su socio Israel calificando de error el manejo de la guerra en Gaza por parte del primer ministro de Israel el cuestionado Benjamín Netanyahu al que pidió impulsar un alto al fuego Biden también reprobó un ataque aéreo del ejército israelí que provocó la muerte de siete trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen fundada por el chef español José Andrés cuando cubrían una ruta para distribuir alimentos en un enclave donde sus habitantes encaran a diario una situación de hambre algo indignante según Biden lo que provocó una tensa llamada entre Biden y Netanyahu sin embargo la pregunta que todo el mundo se hacía quedó zanjada la misma madrugada del 13 al 14 de abril los Estados Unidos no traicionaron a su socio comprobándose que Israel no estaba solo Estados Unidos junto a Reino Unido y Francia ayudaron a los israelíes a interceptar proyectiles también lo hizo Jordania un país árabe que en el pasado fue enemigo de Israel y que ahora se niega a acoger más refugiados palestinos tras el ataque iraní el ministro de exteriores de Irán José Andrés Amir Abdullayan dio zanjada la cuenta pendiente con Israel por el bombardeo de su consulado en Damasco ¿y Netanyahu? es cierto que los israelíes no tuvieron que lamentar bajas mortales pero la pregunta fue si Netanyahu iba a juzgar los resultados o las intenciones sin el extraordinario y efectivo escudo antimisiles de Israel los iraníes habrían perpetrado una auténtica masacre mientras todo el mundo ponía los ojos en el vistoso ataque aéreo de Irán sobre Israel se produjo otro incidente que pasó desapercibido ocurrió en el Estrecho de Hormuz primero hay que tener en cuenta que el Estrecho de Hormuz que separa Irán de Emiratos Árabes Unidos es un punto de estrangulamiento muy importante debido al tránsito de petróleo más de 20 millones de barriles diarios navegan por esas aguas Irán quiso cerrar el Estrecho de Hormuz ya que advirtió la presencia de militares israelíes en Emiratos Árabes Unidos como consecuencia de los acuerdos de Abraham de 2020 en los que se produjo la normalización de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel el mismo 13 de abril se conoció que miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán habían asaltado en el Estrecho de Hormuz un buque portacontenedores de bandera portuguesa que se dirigía de los Emiratos a la India tras el asalto fue conducido a un puerto iraní Israel Kats, ministro de Exteriores de Israel emitió un comunicado en el que subrayó que el barco pertenece a un país miembro de la Unión Europea Portugal y pidió a la Unión Europea y el resto del mundo libre declarar de inmediato organización terrorista a la Guardia Revolucionaria y sancionar a Irán esto implica directamente a la Unión Europea en el asunto complicando todavía más la crisis en Oriente Medio sin que nadie logre hallar una solución satisfactoria para todas las partes La Inquisición perseguía a las personas por atreverse a soñar el duque de Alba se comía a los niños Felipe II mató a su hijo hubo genocidio en América los españoles robaron el oro destruyeron las lenguas indígenas el 12 de octubre hay algo que celebrar virreinatos o colonias atraso español, decadencia, racismo no hay ningún interés en ocultar que la historia bueno, nos pasamos de un sitio a otro realmente es preocupante la situación en el Oriente ahora hay una tregua entre comillas entre Irán y Israel pero sigue el bombardeo en Gaza y nos alejamos un poco de esta movible guerra desastrosa guerra que cada momento cobra una nueva vida y vamos hacia la historia de las cruzadas los cruzados que llegaron en el siglo XII y XIV en el Medio Oriente con figuras estelares como el caso del rey de Francia el santo en XIX Ricardo Corazón de León y otras figuras más con el objetivo de conquistar a Jerusalén en la clase de Jerusalén estaban los musulmanes con su mezquita del AXA y ahí se enfrentaron los cruzados que eran 200 años del Medio Oriente y después salieron vamos a tener un breve resumen sobre los cruzados unas cruzadas que llegaron al Medio Oriente adelante ¿qué fueron las cruzadas? se conoce como cruzadas a una serie de campañas militares llevadas a cabo por cristianos de Europa Occidental especialmente de Francia el Sacro Imperio Romano Germánico e Inglaterra bajo el impulso de la máxima autoridad de la Iglesia Católica con sede en Roma el Papa tuvieron lugar a lo largo de casi dos siglos entre 1906 y 1291 y su finalidad era recuperar el control político y religioso de la llamada Tierra Santa Jerusalén y alrededores que estaban gobernadas por autoridades musulmanas se reconocen ocho cruzadas oficiales dirigidas a Medio Oriente y el norte de África pero también fueron denominadas así otras guerras e iniciativas político-religiosas como la reconquista en la península ibérica la persecución de los albigenses del sur de Francia declarados herejes por la Iglesia Católica o los enfrentamientos con paganos y musulmanes en áreas del Báltico y Europa del Este los guerreros que participaban en estos contingentes armados fueron llamados cruzados porque portaban una cruz de tela cosida sobre su ropa de este modo se identificaban como fieles a la misión de la Iglesia Católica a cambio de sus esfuerzos le era concedida la indulgencia plenaria es decir, les eran perdonados todos los pecados que hubieran cometido en el pasado interesante bueno, muy interesante el Papa le mandaba un certificado ya no tiene pecado ya no tiene pecado y después de ir para el Medio Oriente vamos a que entre ese video un resumen sobre la historia de los cruzados, de las cruzadas que llegaron al Medio Oriente adelante el Papa el Papa el Papa el Papa el Papa el Papa las expediciones militares orientadas a liberar Tierra Santa del control musulmán el objetivo consistía en restituir la autoridad apostólica romana en el territorio donde se desarrollaron los episodios relatados en la Biblia el lugar más importante era sin duda Jerusalén famoso lugar de peregrinación para los cristianos más devotos sin enredarnos en interpretaciones vamos a ceñirnos a los hechos viajemos al siglo XI los temibles turcos selyúcidas procedentes de Asia Central irrumpen en el escenario que nos ocupa conquistaron Bagdad más tarde se hicieron con Alepo y Armenia no tardaron en poner la vista en Occidente concretamente en el llamado Imperio Bizantino y en empezar las incursiones contra estos herederos orientales del Imperio Romano en el año 1071 los selyúcidas vencieron a los bizantinos en la batalla de Mansikert este golpe causó duros estragos las crónicas bizantinas relatan con estremecimiento el desastre la pérdida de Anatolia supuso una terrible pérdida también pasaron a controlar la ciudad de Jerusalén con una campaña de intolerancia religiosa hacia los cristianos alarmantes noticias de peregrinos asaltados y torturados por sarracenos malvados comenzaron a circular por Europa en el año 1092 la dinastía selyúcida alcanzó su mayor expansión pasaron de ser un conglomerado de tribus del norte del mar de Aral convertidos al Islam en el siglo X a ser un poderoso y extenso imperio los bizantinos aterrados ante el implacable enemigo no sabían qué hacer no tuvieron más remedio que acudir a sus compañeros cristianos de Occidente a pesar del recelo creado por el reciente cisma de Oriente y Occidente de 1054 en el que la iglesia se había partido en dos católicos en Occidente y ortodoxos en Oriente esta partición de la iglesia era la consecuencia natural de la división del Imperio Romano en dos hecho que ocurrió más de 600 años atrás en 1095 se celebró en Francia el Concilio de Clermont del cual resultó la primera cruzada proclamada por el Papa Urbano II el concilio fue convocado por este Papa ante la petición de ayuda del emperador bizantino Alejo I Comneno este solicitó refuerzos militares para combatir al pueblo turco de los selyúcidas al concilio acudieron obispos y abades que trajeron a los nobles señores de sus localidades el 27 de noviembre Urbano II declaró la guerra a los musulmanes que controlaban Tierra Santa el Papa concluyó su discurso con la expresión Deus bult que significa Dios lo quiere en el concilio se estableció que quien viajase a Jerusalén para liberar a la iglesia por piedad y no para conseguir riquezas obtendría el perdón de sus pecados pues dicha expedición significaría la penitencia completa ¿por qué atendió el Papa de Roma la petición del emperador de Bizancio? probablemente porque el Papa intuía que de esta manera reforzaría su posición ante la iglesia ortodoxa y que incluso les podría recuperar para la causa primera cruzada, también denominada cruzada de los príncipes acudieron sobre todo cruzados franceses comandados por sus señores la primera cruzada transcurrió entre 1096 y 1099 y concluyó con victoria cristiana con esta victoria se logró recuperar Jerusalén el reino de Jerusalén quedó bajo el gobierno de Godofredo de Bouillon con el título de defensor del Santo Sepulcro el motivo de la guerra fue el control de Anatolia y del Levante Mediterráneo que habían ocupado los turcos selyúcidas antes de esta primera cruzada de los príncipes existió un intento de cruzada llamada la cruzada de los pobres liderada por Pedro el ermitaño y que resultó ser un estrepitoso fracaso pasaron por Constantinopla y cruzaron el Bósforo no debe sorprender que los selyúcidas masacraran casi por completo en Nicea a estos cruzados desentrenados, hambrientos y sin armas ni se acercaron a Jerusalén segunda cruzada tuvo lugar entre 1147 y 1149 y la terminaron ganando los musulmanes la causa fue la caída del condado de Edesa en 1144 tras la primera cruzada se habían formado pequeños estados cruzados el condado de Edesa fue el primer estado cruzado en formarse y el primero en caer en respuesta hubo un nuevo llamamiento a cargo del papa Eugenio III con la promulgación de una bula al año siguiente en esta cruzada participaron los monarcas Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania además se contó con la persuasión del influyente monje Bernardo de Claraval la campaña entera fue un fracaso para el bando cristiano que no consiguió recuperar Edesa aún así los cristianos seguían controlando Jerusalén tercera cruzada en 1187 tras la batalla de los cuernos de Hattin Jerusalén cayó en manos del sultán de Egipto y Siria Salag ad-Din Yusuf ibn Ayur conocido como Saladino con Saladino da comienzo la poderosa dinastía Ayubí este gobernante luego se dirigió al norte donde se apoderó del territorio de los estados cruzados a excepción de sus capitales lo cual motivaría el nacimiento de la tercera cruzada la caída de Jerusalén supuso un duro revés para la cristiandad en esta ocasión el papa Gregorio VIII fue el que relató los desastres ocurridos en Tierra Santa en su encíclica Audita Tremendi de 1187 el emperador Federico I Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico fue el primer rey en ir y lo hizo con un numeroso ejército otros monarcas europeos implicados en la cruzada fueron Ricardo I de Inglaterra conocido como Ricardo Corazón de León y Felipe II de Francia esta vez el imperio bizantino luchó en el bando beligerante contrario a los cruzados ya que el emperador Isaac II Ángelo se alió con Saladino cuando las tropas cruzadas atravesaron la frontera bizantina como respuesta Barbarroja ocupó el centro del sultanato de Rum pero murió ahogado al intentar cruzar el río Salef Felipe II acabó abandonando la cruzada de modo que el conflicto se centró entre las imponentes figuras de Saladino y Ricardo Corazón de León la tercera cruzada transcurre entre 1189 y 1192 y vuelve a concluir con victoria musulmana no obstante los cristianos consiguieron éxitos parciales pero no llegaron a reconquistar Jerusalén en 1192 se firmó el tratado de Rambla en el cual Saladino y Ricardo Corazón de León acordaron un control musulmán de Jerusalén pero la apertura de la ciudad a la peregrinación cristiana así como la apertura del comercio por otro lado los cruzados italianos aseguraron el control de los puertos sirios cuarta cruzada ocurrió entre 1202 y 1204 tras la proclamación de una nueva cruzada en 1198 por el papa Inocencio III se la conoce como la cruzada torcida la intención era liberar tierra santa que seguía en manos sarracenas pero al final no hubo ni un solo combate entre cristianos y sarracenos y los cruzados terminaron saqueando Constantinopla las figuras más importantes fueron Balduino de Flandes, Luis de Blois y Bonifacio de Montferrato la ruta terrestre no era una opción puesto que los Balcanes se habían vuelto una zona peligrosa los cruzados contrataron al dogo de Venecia a Enrico Dándolo para encargarse del transporte por vía marítima sin embargo los cruzados no consiguieron el dinero suficiente para cubrir los servicios de Dándolo por lo que este ofreció aplazar la deuda a cambio de que conquistaran para Venecia la ciudad húngara de Zara y así se hizo incluso teniendo al papa en contra el papa acabó pues excomulgando a todos los cruzados a Zara llegaron las noticias de que el emperador Isaac II Ángelo el que se había aliado años antes con Saladino había sido apresado y traicionado por su hermano Alejo III que había usurpado el trono entonces Alejo IV hijo de Isaac II propuso a los cruzados cambiar el rumbo de la cruzada hacia Constantinopla para deponer a quien había destronado a su padre Alejo IV a cambio se comprometió a pagar la deuda contraída con los venecianos y ofreció soldados para reconquistar Jerusalén también propuso terminar con el cisma de Oriente y Occidente y afirmó que la iglesia ortodoxa bizantina volvería a obedecer al papa los cruzados lograron entrar en Constantinopla y Alejo III huyó pero la situación política era compleja y Alejo IV no pudo cumplir sus compromisos finalmente los cruzados saquearon Constantinopla durante varios días cometiendo toda clase de tropelías el resultado fue la fragmentación del imperio bizantino que quedaría muy debilitado tras la cuarta cruzada ocurrió un evento conocido como la cruzada infantil o la cruzada de los niños los documentos son contradictorios y es difícil distinguir lo real de lo ficticio la iniciativa habría venido de un niño al que se le había aparecido Jesucristo la pureza de las almas de los infantes permitiría reconquistar Jerusalén quinta cruzada si la cuarta cruzada fue la cruzada torcida esta podría denominarse la cruzada inútil aconteció entre 1217 y 1221 fue completamente ineficaz y apenas cambió las relaciones de poder ya existentes entre cristianos y musulmanes en 1213 el pontífice Inocencio III había proclamado la bula cuya mayor y en 1215 la bula ad liberandam el objetivo era acabar con el imperio ayubi y recuperar Jerusalén las figuras principales fueron Andrés II de Hungría y Leopoldo VI de Austria en aquel momento los caballeros franceses estaban ocupados en su cruzada alvigense contra los cátaros más tarde en 1218 Guillermo I de Holanda y Oliver de Colonia se unieron a la cruzada con sus respectivos ejércitos para atacar la ciudad egipcia de Damieta tras conquistar Damieta los cruzados avanzaron en Egipto y se dirigieron hacia el Cairo pero el sultán Al-Kamil los repelió tras la redención de los cruzados perdieron Damieta y Al-Kamil aceptó un tratado de paz de 8 años Sexta cruzada se desarrolló entre 1228 y 1229 en ella el emperador Federico II Hohenstaufen del Sacro Imperio Romano Germánico logró que le entregaran Jerusalén, Belén y Nazaret a través de un acuerdo diplomático con el sultán egipcio Al-Kamil por dicho tratado Al-Kamil cedió territorios a Federico a cambio de que éste le apoyase contra Al-Naser y se estableciera una tregua de 10 años Federico II se había casado en 1225 con Yolanda de Jerusalén, hija de Juan de Brién la relación de Federico II con el papa Gregorio IX era tensa tanto que el rey llegó a ser excomulgado en 1227 en 1228 partió sin la aprobación papal para terminar convirtiéndose en rey de Jerusalén esto no hizo más que aumentar la tensión entre el papado y el imperio el papa declaró que no se podía interpretar esa acción como guerra santa séptima cruzada se realizó entre 1248 y 1254 y fue encabezada por Luis IX de Francia previamente en 1244 los musulmanes volvieron a tomar Jerusalén y atacar los dominios cristianos de la zona el papa Inocencio IV convocó una nueva cruzada en el concilio de Lyon de 1245 entregando la dirección de la misma a San Luis la expedición se dirigió a Damieta y en un primer momento lograron conquistarla como en la quinta cruzada los cristianos avanzaron hacia el Cairo pero esta vez dejando Damieta protegida sin embargo el resultado fue el mismo pues los cruzados tuvieron que rendirse ante los egipcios y el rey francés fue apresado en Mansura finalmente fue liberado tras pagar un rescate podríamos llamarla la cruzada inútil segunda parte octava cruzada se produjo en 1270 de nuevo por parte del rey Luis IX de Francia en esta campaña el rey francés volvió a fracasar esta vez en su intento de cristianizar Túnez el emir logró defender la ciudad de la invasión cristiana Luis IX y buena parte de su ejército murieron por las enfermedades el príncipe Eduardo quien posteriormente se convertiría en el rey Eduardo I de Inglaterra tenía la intención de unirse a Luis IX en Túnez pero el francés ya había muerto y su ejército se disponía a volver aun así el inglés se dirigió hacia Acre con un pequeño ejército tras varias refriegas la cruzada terminó con la firma de una tregua hay quien considera la campaña de Eduardo de Inglaterra la cruzada transcurrida entre 1271 y 1272 como una novena cruzada pero por lo general se la comprende como una extensión de la octava tras la victoria musulmana frente a esta expedición empieza el fin de los estados cristianos en el levante han existido otras guerras y campañas militares que han sido calificadas de cruzadas pero que no tenían la intención de conquistar tierra santa destacan la cruzada alvijense que proclamó inocencio tercero contra los cátaros las cruzadas bálticas contra paganos de la región báltica la cruzada contra la corona de Aragón proclamada por Martín IV la cruzada de Segismundo de Hungría contra el imperio otomano en Nicópolis y la cruzada de Juan Unyadi también contra los otomanos en Belgrado también tuvieron carácter de cruzada algunos momentos de la reconquista española frente a los musulmanes en los que el papa concedió una bula de cruzada principalmente en la batalla de las navas de Tolosa y en la toma de Granada de hecho los reinos cristianos peninsulares apenas mostraron interés en las cruzadas de Tierra Santa pues bastante tenían con lo suyo en las cruzadas se crearon diversas órdenes militares cristianas para defender los santos lugares una de las más conocidas es la orden de los pobres compañeros de Cristo y del templo de Salomón también conocida como la orden del temple fue fundada tras la primera cruzada con el objetivo de proteger a los peregrinos y también participaron militarmente en las contiendas para acabar hay que explicar que existen muchas comprensiones del fenómeno y hay que tener en cuenta diversos factores que impulsaron a los cruzados a guerrear el componente económico motivó a Venecia, Génova y Pisa a participar en las cruzadas para defender su control comercial sobre las rutas de productos que venían de oriente a Europa por otro lado el factor geoestratégico hizo que la iglesia romana impulsara campañas para afianzar su autoridad política y recobrar el control de la iglesia bizantina además de que las peregrinaciones a Jerusalén se complicaran a finales del siglo XI otro elemento impulsor fue el tratamiento de las cruzadas como vía de escape para hijos de nobles sin herencia y para las clases humildes que veían la oportunidad de hacer fortuna en tierras extranjeras las repercusiones en occidente más notorias de las cruzadas fueron la consolidación de la autoridad del papado sobre el mundo cristiano y el impulso de los intercambios comerciales que favorecieron el crecimiento de las ciudades mercantiles como Venecia historia bien complicada 200 años 511, 12 y 13 cantidad de cruzadas lo define muy bien salida de los hijos de los nombres y el reforzamiento de la autoridad papal en Europa esto también destacaron figuras importantes y que las que acompañamos muchas veces en nuestra infancia como el caso del rey Ricardo Corazón de León que hicieron muchas películas y uno se emocionaba al ver esta película que se fue y regresó a su casa y sin duda en el mundo árabe cuando uno leía la historia joven y pequeño se hablaba del gran Saladino Saladino no era alguien extremista era un hombre muy inteligente y buscaba siempre la reconciliación no fue duro con su enemigo y trataba de luchar por la paz y la paz de siempre eran las tierras árabes y él no era árabe era hijo de kurdos y este señor trabajó para la causa árabe y para eso vamos a ver estas figuras importantes en el próximo video que nos va a hablar sobre la vida de Saladino la vida del Ricardo Corazón de León y también de un rey llamado el rey Balduino adelante por favor de las cruzadas fue uno de los periodos más importantes de la historia medieval que influyó en diversos aspectos de la cultura europea fue también durante este periodo cuando muchas personalidades destacaron y dejaron sus nombres grabados en la historia entre ellos el rey Balduino IV de Jerusalén también llamado Balduino el leproso debido a la enfermedad que afligió su cuerpo durante la mayor parte de su corta vida merece sin duda un reconocimiento por sus esfuerzos en la defensa de la tierra santa Balduino nació en 1161 en Jerusalén era el segundo hijo del príncipe almádrico de Jerusalén conde de Jafa y hermano menor del rey Balduino III a los nueve años Balduino fue educado por el historiador Guillermo de Tilo fue su tutor quien descubrió que el joven padecía lepra ya que a diferencia de los otros niños Balduino no lloraba cuando era pellizcado por sus compañeros al cabo de un rato a Guillermo le quedó claro que Balduino no sentía ningún dolor en el brazo derecho el rey contrató a médicos musulmanes para que trataran a Balduino pero nada sería suficiente para aplacar la enfermedad se sospechaba que la enfermedad era lepra pero aún no había síntomas visibles y los médicos dudaban en diagnosticarla por el temible estigma que sufriría el niño si el diagnóstico se hubiera hecho cuando era niño Balduino habría tenido que ingresar por ley en la orden de San Lázaro una orden militar formada por caballeros leprosos o víctimas de otras enfermedades sin embargo en un principio Balduino mantuvo el uso de sus extremidades y no sufrió ninguna desfiguración notable de su rostro y su enfermedad se mantuvo en secreto de adolescente Balduino era un chico decidido y optimista frente a su enfermedad era muy parecido a su padre en apariencia forma del cuerpo manera de caminar y expresarse Balduino aprendía muy rápido pero a veces tartamudeaba disfrutaba de escuchar historias y lecciones de historia su tutor William comentó la excelente memoria de Balduino diciendo que no odiaba ni la amabilidad ni las ofensas que le hacían los demás en 1174 el padre de Balduino murió inesperadamente de disentería a su riesgo de una campaña contra Nur Abdin el sultán de Damasco Balduino fue elegido rey por el tribunal supremo de Jerusalén como Balduino solo tenía 13 años en el momento de la muerte de su padre el reino quedó a cargo de un regente llamado Raimundo de Trípoli en el verano de 1176 Balduino cumplió 15 años y alcanzó la mayoría de edad tomando las riendas del gobierno por sí mismo nadie esperaba que Balduino permaneciera mucho tiempo en el poder ni que tuviera herederos debido a su estado de salud su enfermedad determinó gran parte de su reinado porque siempre tuvo que preocuparse por la cuestión de la sucesión Balduino planeaba casar a su hermana Silvia con Hugo III de Borgoña pero acabó casándola con un noble francés llamado Guido de Lucignan el matrimonio fue decisivo para conseguir ayuda militar para el reino de Jerusalén tan pronto como asumió el gobierno Balduino comenzó en gran escala contra Egipto el rey aprovechó la campaña de Saladino en Alepo para dirigir un ataque alrededor de Damasco esta fue su primera experiencia de guerra a pesar de haber perdido ya casi todo el movimiento de sus extremidades y tener el uso de una sola mano se negó a delegar sus deberes militares y participó en los combates en noviembre de 1177 el sultán Saladino salió de Egipto para atacar la ciudad de Askeleton Balduino que entonces tenía 16 años dirigió el ejército franco y cabalgó hacia Askeleton para salvar la ciudad el ejército franco estaba en inferioridad numérica con respecto al ejército musulmán Saladino continuó su marcha hacia Jerusalén pensando que Balduino no se atrevería a seguirle con tan pocos hombres Saladino permitió que su ejército se extendiera por una amplia zona saqueando y asolando aldeas sin embargo Balduino y los templarios consiguieron romper los bloqueos musulmanes Balduino persiguió a Saladino hasta el anochecer y luego se retiró a Ashkelon tras sufrir la pérdida de casi el 90% de su ejército incluida su guardia personal de mamelucos Saladino huyó de vuelta a Egipto atacado por beduinos del desierto en el camino solo una décima parte de su ejército regresó a Egipto con él pero las consecuencias para Balduino también fueron devastadoras Balduino estaba en la pubertad cuando dirigió su audaz campaña contra Saladino es probable que esta campaña que requería acampar en el campo y pasar días sin los habituales baños de pies y manos fueran parte de la causa que la lepra de Balduino empeorara e inevitablemente la enfermedad siguió su curso a través de las horribles etapas de creciente discapacidad y desfiguración facial finalmente Balduino quedó inmovilizado y tuvo que ser llevado en una litera suspendida entre dos caballos de dos caballeros la ceguera se produjo un poco después intelectualmente agudo pero consciente de sus limitaciones físicas ofreció la abdicción del trono pero en honor a su liderazgo esto fue rechazado por los nobles en 1183 Balduino enfermo de fiebre y creyendo estar en su lecho de muerte nombró regente a su cuñado Guido de Lucignan así que cuando Saladino atacó de nuevo fue Guido de Lucignan quien dirigió los ejércitos cristianos para enfrentarse a él Balduino no tuvo hijos debido a la lepra por lo que nombró de sucesor a su sobrino de 5 años Balduino V el rey niño el 16 de marzo de 1185 a la edad de 23 años Balduino IV murió encontrando finalmente la paz después de toda una vida agonizando por su enfermedad fue enterrado en la iglesia del Santo Sepulcro cerca de su padre el rey Amalrico incluso con todas sus dificultades Balduino fue capaz de desafiar todas las probabilidades y gobernó Jerusalén durante casi 11 años manteniendo la lealtad de sus súbditos hasta el final y en 5 ocasiones impidió que las fuerzas enormemente superiores de Saladino dominaran su reino a pesar de su enfermedad Balduino IV fue considerado uno de los reyes más exitosos de Jerusalén Saladino fue el fundador de la dinastía ayubí el primer sultán de Egipto y Siria y el hombre que unió al mundo musulmán contra las fuerzas cruzadas de Europa se le considera uno de los mayores héroes del islam destacado por su capacidad de liderazgo y su destreza militar y también se le respeta por su carácter caballeresco y a veces misericordioso durante su guerra contra los cruzados Saladino era hijo de un oficial kurdo de alto rango que servía en el ejército Nur al-Din el gobernante de una provincia de Siria que en ese momento estaba bajo el control del imperio seliusida nacido en Tikrit Irak en 1138 Saladino era árabe por cultura lengua e inclinación religiosa originalmente Saladino recibió el nombre de Yusuf Ibn Ayyub y más tarde en su vida tomó el nombre adicional de Salah al-Din que se occidentalizó a Saladino que significa la rectitud de la fe no hay muchos relatos sobre la infancia y la juventud de Saladino parece haber recibido una buena educación desde joven aunque era más un erudito que un guerrero tras crecer en la ciudad de Damasco y ascender en el escalafón militar el joven Saladino se alistó en un ejército comandado por su tío y sirvió en una expedición militar a Egipto para evitar la apropiación de tierras por parte de los cruzados fue en esta posición que Saladino vio sus primeras batallas el dio de Saladino murió dos meses después y en marzo de 1169 Saladino de 31 años fue elegido para sucederle en el mando de las fuerzas de Nur al-Din en Egipto también fue nombrado vizir del califato Fatimí que gobernaba Egipto en aquella época con la muerte del último califa Fatimí en 1171 Saladino se convirtió en gobernante de Egipto y se propuso reducir el poder y la influencia del islam chií y restablecer un régimen suní siguió un periodo de 18 años durante el cual Saladino se aseguró su plena autoridad sobre Egipto con el tiempo murieron sus dos principales rivales el rey amalarico de Jerusalén y su antiguo dos meses después a pesar de sus esfuerzos Ricardo no logró capturar a Jerusalén fue entonces cuando le informaron de que su hermano menor Juan intentaba usurparle el trono en Inglaterra incluso en medio de la brutalidad de la batalla Ricardo Corazón de León y Saladino desarrollaron un respeto mutuo ambos líderes se enviaron cartas y regalos y en más de una ocasión intentaron acordar los términos de un tratado de paz finalmente Ricardo acordó un tratado con Saladino en el que la ciudad de Jerusalén permanecería bajo el dominio musulmán pero abierta a los peregrinos cristianos con esto la tercera cruzada terminó formalmente el 9 de octubre de 1192 cuando Ricardo zarpó de vuelta a Inglaterra sin embargo el viaje de Ricardo se vio interrumpido cuando su barco naufragó y fue hecho prisionero por el duque Leopoldo de Austria a quien Ricardo había insultado gravemente en las primeras etapas de la tercera cruzada Ricardo fue encarcelado en el castillo de Durrenstein en la Baja Austria e Inglaterra se vio obligada a pagar un alto rescate para liberarlo Ricardo fue entonces transferido como prisionero a Enrique VI el emperador del sacro imperio romano germánico y mantenido prisionero en el castillo de Trifels en Alemania hasta que fue liberado en febrero de 1194 cuando aún estaba cautivo Juan el hermano menor de Ricardo conspiró con Felipe II de Francia para un intento fallido de hacerse con el trono inglés la guerra resultante entre los dos hermanos fue principalmente de asedios y control de castillos estratégicamente importantes como Nottingham y el castillo de Winstor pero al final Juan fue derrotado Ricardo perdonó a su hermano por su ambición desmedida e incluso le nombró sucesor para apaciguar la situación en Inglaterra tras un breve periodo viviendo en Inglaterra Ricardo pasó gran parte de su tiempo en campaña militar en Francia donde defendió sus tierras contra su antiguo aliado el rey Felipe II de Francia los dos se pelearon cuando Richard no se casó con la hermana de Philip a pesar de que llevaban 20 años prometidos en su lugar Ricardo se había casado con Berengaria de Navarra un matrimonio concretado por la madre de Ricardo Berengaria se convertiría en la única reina inglesa reinante que nunca pisó su propio reino en marzo de 1199 Ricardo Corazón de León se encontraba en Lemosín en el centro oeste de Francia intentando sofocar una revuelta del Visconde Aymar V de Limogues Ricardo sitió el castillo de Klaus Cabral pero pasó lo peor el 26 de marzo Richard fue alcanzado en el hombro por una flecha disparada desde una ballesta según los informes en el fragor de la batalla Ricardo intentó arrancar la flecha con sus propias manos pero se rompió dejando la punta de hierro alojada en el interior de la herida que se infectó y gangrenó el 6 de abril de 1199 Ricardo Corazón de León muere a la edad de 41 años en brazo de su madre la reina Leonor de Aquitania tras su muerte los mitos sobre Ricardo I no hicieron más que crecer muchos escritores contemporáneos alabaron sus audaces hazañas y el respeto que le profesaban sus soldados ya con su valor como decidido enemigo de los sarracenos y defensor de la cristianidad además de compositor de poesía Ricardo era el modelo idealizado del caballero medieval a pesar de sus excesivos gastos Ricardo fue capaz de defender su reino y sus territorios y antes de su muerte recuperó parte del tesoro inglés promoviendo torneos de justas a lo largo de su reinado Ricardo Corazón de León solo pasó unos meses en Inglaterra y la mayor parte de su vida transcurrió en los campos de batalla y en compañía de los soldados sin embargo su nombre sigue siendo célebre como uno de los más grandes reyes de Inglaterra y la historia de su vida sirve de fuente de inspiración hasta nuestros días interesante dos figuras importantes como lo fue Ricardo Corazón de León y mucha de nuestra historia en la niñez sobre este gran caballero, rey, que siendo inglés hablaba muy poco, el inglés lo dominaba poco porque había vivido en Francia. Se fue con sus soldados hacia el Medio Oriente, se enfrentó a otro gran líder y rey de Egipto, como lo fue Saladino, y definitivamente los árabes logran el dominio y salen las cruzadas. En 1918 termina la Primera Guerra Mundial, hubo un acuerdo, el acuerdo de Saiz-Picot, y el acuerdo de Saiz-Picot dividía el Medio Oriente en dos porciones. El Líbano y Siria bajo el dominio francés, y Palestina, Bordania y el resto bajo el dominio inglés. El general francés fue declarado el delegado de los países aliados en el Líbano y Siria. Y este general se llamaba el general Goro. El general Goro entra en 1919 a Beirut y fue recibido y sigue su camino a Damasco. ¿Y qué fue a hacer en Damasco? Buscar la tumba de Saladino y llegó a la tumba de Saladino que tiene en Damasco, en el Museo de Damasco, y le toca la lápida y le dice Saladino, Saladino, hemos regresado. Como fiando que si muy bien hemos salido hace 500, 600 años atrás, hemos regresado la misma cruzada con los franceses y con los franceses. Ese cuento terminó en 1943, cuando definitivamente los franceses salieron del Líbano y el Líbano y Siria obtuvieron su independencia. Son cuentos y aquí es nuestra especialidad. Historia, cuentos y eso nos redaja y nos aleja de nuestra profesión, que es la medicina. Y tratamos de darle un momento de alegría en estos momentos difíciles. Vamos a ver este pequeño video sobre la entrada del general Goro, que marca el regreso de la cruzada en muchos años y muchos siglos después. Adelante. Gracias. 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 Y la escuela de odontología. La escuela de odontología. La escuela de odontología. Que es también un desarrollo maravilloso. ¿Vale? Eso hizo de Beirut la escuela de la ciudad más importante del cercano oriente. Y por supuesto los franceses apoyaron muchísimo porque los cursos no eran en árabe. Eran en francés. Y los bachilleratos en la escuela de botánica y el jardín de las plantas. Eso también en la parte de la ingeniería agrónoma. ¿No? Todo eso lo apoyaron los franceses y hay que recalcar eso. O sea, los franceses apoyaron muchísimo el Líbero para que podían salir a flote e incorporarlo. Porque los tucos otomanos lo habían dejado absolutamente nada. Lo habían dejado noqueado. Fue un curso de la escuela de derecho. La escuela de derecho. Droit en derecho. Se formaron los primeros abogados de la República. De ingeniería. Un curso de topografía. Usted ya escucha en francés. Es correcto. La escuela de topografía. Todo eso a partir de 1920 con la presencia de los franceses en el Líbero. El Colegio de San José. El Colegio de San José no es un colegio como tal, sino una facultad como una universidad. y este otro colegio es el corazón de Jesús. Este ya es una escuela como un liceo. Este sí es un liceo muy importante en Berlín. Era privado. Y poco a poco se fueron sacando los liceos públicos. está en el centro de estamos hablando de 1920 hasta 1930 esto también porque se dividían las damas de Nazaret escuelas para niñas y para hembras o sea los varones aparte y eso no era mixto porque todavía quedaba el orfanato las hermanas de la caridad eso se marcaba el desarrollo o sea como poco a poco se fueron formando y teniendo lo enseñaban a bordar huérfana y hacían curso de arte y bordar es lindo ¿no? ¿qué opinan tú doctora? es interesante ¿no? que era etapa del desarrollo del país porque lo sacan del imperio otomano que no había contribuido en nada y Francia tenía mucho que aportar las escuelas primarias ¿cómo lo enseñaban? educación física las obras a los protestantes franceses son otras obras como el diseño obras protestantes franceses que también ayudaban a la gente humilde era como un sistema de ayuda que había se veía que lo estaba tocando con mucha delicadeza ¿no? la monja así se vestía escuela nacional libanesa de arte y profesión en el edificio y él para enseñarle o sea era como un centro técnico para enseñarlo a grupos técnicos a nivel de tercero no era universitario sino para técnico mecánico electricista para tener profesión y a este que son muchachos jóvenes de 14, 15 años después de tener el tercer año lo llevaban a hacer una profesión de 2, 3 años que pueden ser también herreros carpinteros bueno tecnificaron el país y eso todavía está en una zona del norte de Beirut se llama Descuani ahí tenía su escuela yo le diría que varía como eso era muy famoso quedó en tiempo de los franceses creo que actualmente la mudaron es como lo que le enseñan en cierta profesión es lo que llamaba profesión de mecánico y perfeccionar cierta cosa de revierta son laboratorios aquí para la producción de lares para crear industria y todo un buen tejido es un toque oriental con dibujos orientales con sus estrellas que son diferentes a los occidentales o sea yo tenía que llegar y apoyarlo pero con eso es un dibujo que conocemos en el oriente estreas bordados unos bordados totalmente diferentes y cuando termina el curso siempre hace actividades deportivas maratones carreras a eso se refiere y siempre con la presencia de lo que era la figura más importante el general francés que era el gobernador prácticamente y aquí está el presidente del Líbano en aquel entonces que era Charakuri y con él se obtuvo la independencia del Líbano el fin y la salida de los francés fue en 1943 este es el último delegado francés que llegó al Líbano de General Petain esa es la actividad ¿y cómo se llamaba antes? del 43 no, del 43 era no era como una colonia francesa bueno hemos visto la parte de los franceses la presencia ellos tenían un presidente el Líbano el guía a su presidente a través del Congreso Nacional pero la presencia francesa era muy influente por eso vimos al presidente de la república con el gobernador francés hasta 1943 salen los franceses y el Líbano obtuvo su independencia con este primer presidente Charakuri pero entre 1919 a 1943 siempre había un gobernador francés que acompañaba al presidente de la república elegido no por el pueblo no por el pueblo sino por el Congreso hasta ahora el presidente de la república libanesa es elegido por el Congreso Nacional no es el pueblo que elige el presidente sino los 128 diputados actuales son los que están encargados de elegir el presidente de la república bueno regresamos a ver pero en la parte de gastronomía el desayuno el zatar el pan de orégano el pan de con carne un río un río un río por río adelante por favor llegar a conocer una ciudad como turista es difícil puedes hacerte una idea pero esta puede ser equivocada viviendo una temporada se puede conocer superficialmente aún así se está un par de años luz de entender su idiosincrasia tal y como la entiende un autóctono necesitaríamos un buen puñado de vidas para entender el mundo una buena manera de empezar es paseando por la calle una manera mejor por lo menos para mí es disfrutando de la comida callejera sin prisas observando las costumbres locales y saboreando cada bocado Beirut es una ciudad ideal para hacerlo es grande así que las pateadas son importantes afortunadamente hay centenares de sitios donde parar y coger fuerzas por las mañanas lo más típico es comprarse algo en una de las numerosas panaderías todas con un inmenso horno de gas a la vista para desayunar lo más popular es el manoush una torta parecida a la base de la pizza aunque algo más espesa y aceitosa con queso o con zatar la mezcla de especias que suele llevar tomillo, zumake, sésamo y sal la versión que más nos gustó mitad y mitad empezamos el recorrido en una panadería histórica Amadeh Snack años de experiencia y un zatar propio de mucho prestigio el tamaño del manoush es considerable especialmente para desayunar la base crujiente los aromas de las especias y el aceite hacen que entre bien pero compartiendo uno hubiéramos tenido suficiente que yo la vez tus tha me no no se me me ah yo Para hacerse una idea mejor, siempre es recomendable probar una elaboración en más de un sitio. Así que hicimos otra parada en Hamra, uno de los barrios más dinámicos de la ciudad, con comercio, bares, restaurantes y pubs muy recomendables. También varias panaderías, entre ellas el Furn Galagini. El formato es el mismo, con la ventaja de que por el lateral puedes ver cómo preparan sus panes. Lástima que no me dejaran grabar. En general, a las tortas se les ha dado un horneado previo, y cuando la pides la acaban de tostar, metiéndola unos segundos más en el horno. Evidentemente es para comer mientras vas de un lado a otro. No es fácil encontrar un banco o algún parque donde sentarse a desayunar tranquilamente, pero nos las arreglamos más o menos bien. Hay que procurar no morirse sin probar el cac, un pan de masa fina y crujiente con sésamo por encima. Su peculiaridad es un agujero en forma de asa que sirve para colgarlo, aunque en la mayoría de panaderías no lo exponen así. Para probarlo nos acercamos a la bolanchería Gatas. Está en el barrio Gemaicé, concretamente en la calle Gurat, donde se encuentran las cafeterías, bares, restaurantes y pubs más cool de la ciudad. Territorio hipster. Fue donde mejor nos trataron. En general la gente es seria, pero no antipática. Abierto desde 1920, la tercera generación presume de harina e ingredientes naturales. Panes multicereales con lamne y queso bajo en grasa, ensaladas, manoush con todo tipo de ingredientes, patatas cocidas aliñadas y, como no, una buena lista de rellenos para el cac. Lo pedimos de jamón y queso. Tuestan primero el pan, después lo rellenan y lo vuelven a meter en el horno hasta que el queso sea fundido. Si es para llevar, lo cortan en dos, lo doblan y lo envuelve. Si te lo comes allí, lo trocean y lo sirven en una bandeja. Realmente rico, muy recomendable. Si tuviera que apostar por el plato más popular de comida callejera a escala mundial, la pizza y los tacos ocuparían buenas posiciones. Pero no me olvidaría del shawarma. Los tres cumplen las condiciones indispensables para ser los reyes. La comida sirve de plato y cubiertos, es decir, la masa permite agrupar los ingredientes y se pueden comer con las manos. Se prepara con velocidad y, la más importante, están muy ricos. Claro que hay otras muchas variedades locales, pero no se han hecho un hueco en las calles de las principales ciudades del mundo. Evidentemente, nuestro bocadillo también las cumple, pero no es tan popular, por lo menos con los rellenos que son habituales aquí. Tal vez se podría incluir la hamburguesa, aunque es menos habitual verla como comida callejera. Las Terma Mano lleva más de 50 años en una de las principales calles del barrio armenio de Gourhamut. Es un municipio independiente, aunque ya no sé diferencia de la ciudad. Una de las zonas con más densidad de población de Oriente Medio. Sus calles hierven de actividad. Su especialidad los shawarmas de pollo, ternera y suhuk, un embutido de carne de ternera de sabor intenso muy popular en Líbano. Servicio rápido y atento. Gente alegre en general. Pedimos uno de pollo y probamos el suhuk. El de pollo estaba realmente sabroso. El de suhuk probablemente también, aunque a nuestro paladar nos resultó demasiado fuerte. Es muy salado. Recuerda ligeramente a la mojama. Si me hubieran dicho que los helados en Beirut son un tema, no lo hubiera creído. Tiene sentido dado que es una ciudad en la que hace calor. Pero la calidad de los helados de Hanna Amitri fue toda una sorpresa. Un local esquinero en una calle más bien mediocre. Cuatro neveras de suelo en un espacio que no dejaba sitio para más. Un goteo constante de clientes, pero nada agobiante. Y unos helados tremendos. Pedimos uno de mango y piñones y otro de pistachos. Ambos excelentes, con una intensidad de sabor natural realmente refrescante. El primero era como comerse un mango en su punto de maduración. Cremoso, con unos piñones crudos, gruesos y sabrosos. Para saltar de alegría. El de pistacho, teniendo en cuenta la calidad de la materia prima, difícilmente superable. La proporción de fruto seco es casi insultante. La única pega es la galleta, que no está a la altura. Y bueno, que hay que comerlos con rapidez porque en Beirut aprieta el calor. Seguro que conservamos estos sabores en nuestros paladares durante mucho tiempo. En este recorrido no podía faltar un buen falafel. Muchos locales con la misma estructura. Un mostrador que da la calle y justo detrás una inmensa olla con aceite, bordeada por el falafel ya frito. Lo probamos en varios sitios y siempre estaba rico. Lo elaboran con rapidez y precisión. Ligeras diferencias en los ingredientes y siempre puedes personalizar la configuración. Lo más común es que ofrezcan la mezcla de hierbas frescas, con predominio de la menta, a veces tomate, a veces guindilla, siempre encurtidos varios, a veces nabo, a veces pepinillo y casi siempre rábano. Interesantes las diferencias en las salsas picantes y la de yogur. Nos gustó especialmente un establecimiento del que no nos quedamos ni con el nombre. Estaba incrustado en la ventana de una vivienda. Atendidos con amabilidad a pesar de no entendernos con el idioma. Lo recordaremos. Probamos también el bocadillo de nefe. Algo excesivo. Y el popular helado de yogur. Muy rico. Aquí tenéis unos cuantos motivos para ir. Para nosotros ya son motivos. Para nosotros ya son motivos para volver. Beirut, una ciudad hermosa, que la recuerdo con mucho cariño, pero sin duda y sin entrar en ningún ánimo, Samuán es mi ciudad preferida. Me recuerdo, no lo dudo, quiero mucho en Beirut, pero nunca como Samuán. Así, con el corazón, en la mano, sin la hipocresía, porque no soy partidario de la hipocresía. Bueno, llegamos al fin de un programa muy interesante. Nos vamos a despedir con una cantante muy hermosa, palestina. Y antes de poner la canción, quiero que la doctora, mi esposa, le corresponde despedir en el programa. Bueno, sí. Espero les haya gustado este programa, que fue muy interesante. Hablamos de todo un poco, ¿no? De conflictos, de cruzadas, un poco de historia. Hablamos de tu hermosa Beirut. Cerramos con ese tú culinario por Beirut. Que bueno, llegan a su lado, de la cena, lo que nos produjo adelantar un poco grande. Y nos vamos a despedir con una cantante palestina muy bien, la Dalar Aguambe. La Dalar Aguambe es una hermosa mujer. Es increíble. Y siempre le canta a su país palestina. Así es. Bueno, nos esperamos la próxima semana por su canal Siembra TV. En este mismo horario, los viernes a las 6 de la tarde. Para hablar sobre mi medriete, querido Ferín. Gracias. La Dalar Aguambe. 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 ¡Gracias! 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 Siembra TV más cerca de ti. Siembra TV más cerca de ti. ¡Gracias!